Bueno y hacemos un paréntesis de la política local para hablar de un tema que nos llega porque bueno, somos primero latinoamericanos, además en Córdoba hay una gran comunidad boliviana y por supuesto nos interesa como parte de la región saber qué está pasando en la República de Bolivia. Evo Morales ya está en México, ha sido recibido por el gobierno de López Obrador y bueno, los acontecimientos se van desarrollando, todavía no hay una definición de lo que va a pasar a partir de la renuncia del presidente. Para charlar sobre este tema estamos con Ignacio Oliendo, ¿cómo estás Ignacio? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Por acompañarnos. Gracias a vos. No te voy a pedir que nos expliques rápidamente lo que pasó, pero sí recién hablamos fuera de cámara de cuál es la responsabilidad en el desenlace de la crisis del presidente Evo Morales a partir de todo lo que ha pasado con la última elección, el tratamiento de la constitución en sí y finalmente de la renuncia que derivó en su salida del país. ¿Qué responsabilidad tiene, si es que la tiene en todo esto el presidente? Sí, ahí hay una cuestión que es, con el diario del lunes no siempre es tan fácil sacar conclusiones, pero bueno, hagámoslo. Visto en perspectiva el error de Evo Morales, sobre todo no el error moral ni el error del punto de vista de los valores, sino desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los intereses del propio proceso virtuoso que se venía desarrollando en Bolivia, el error político fue no haber generado una sucesión o no haber generado una cantera de dirigentes del movimiento del socialismo que pudieran sucederlo. Entonces él, si bien legalmente estructurado lo hizo de algún modo, forzó la maquinaria institucional, forzó el sistema político de modo tal de poder ser reelecto en esta última elección, ¿no? Y eso caldeó los ánimos de la oposición y sobre todo los sectores más fascistas de la oposición que estaban ensañados con su figura y que venían fuertemente generando un contrapunto desde Santa Cruz de la Sierra. Esto no es novedoso lo que vemos de Camacho, sino es novedoso cómo se ha radicalizado esta gente, pero ya venían contestando el poder de Morales desde hace muchísimos años. Y la oposición institucional de mesa también aglutinando a otros sectores de las clases medias urbanas que fueron perdiendo el encanto del gobierno de Morales. El sustento fundamental del gobierno de Morales, por supuesto, son las naciones del Estado Plurinacional de Bolivia, todos los movimientos sociales, los movimientos indígenas, los habitantes originarios del país, que asciende más o menos en torno al 50, 60% de la población. Lo que pasa es que, claro, al forzarse la maquinaria institucional y el perder legitimidad en las elecciones, bueno, dio oportunidad a sus opositores para que pudieran desencadenar este golpe de Estado, que a ojos vista es claramente eso, ¿no? Un golpe de Estado con el apoyo de algunos sectores sociales, como ha ocurrido históricamente en América Latina, con la veña al menos de Estados Unidos, hoy vemos declaraciones favorables al respecto de parte de Trump, con un crecimiento del militarismo, es otro elemento novedoso en el continente, que luego de toda la transición a la democracia, todo el proceso de democratización, vuelve el militarismo en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, no en Argentina, que es un caso muy particular en tales efectos, y entonces vemos esta crisis que se desencadena con la salida del presidente. El presidente finalmente renuncia porque si no iba a haber un baño de sangre, ¿no? ¿Qué elementos utilizás para definirlo como golpe de Estado? Digamos, más allá de la participación del ejército pidiéndole la renuncia, ¿qué elementos determinan esa configuración? Bien, esa es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Evidentemente no es un golpe de Estado como los que históricamente se acostumbró en América Latina, incluida por supuesto Argentina en la década del 60, en la década del 70, recordarás, aparecía un general, un almirante, un brigadier, leyendo un bando comunicado número uno a partir de este momento, la Junta tal o el sector de la Fuerza Armada tal, toma el poder. Eso no ha sido exactamente así en este caso, pero sí ha habido una fuerte presión de parte de la Fuerza de Seguridad, primero de la policía y luego del ejército, concretamente, y de las Fuerzas Armadas en general, de no acatar las órdenes del presidente y sostener el orden público, por una parte, y después, ante la crisis social y la tensión creciente, sugiriéndole, susurrándole que debía renunciar porque ellos no iban a intervenir mientras él estuviera al comando del Ejecutivo. Con lo cual, ante la posibilidad de un enfrentamiento, un baño de sangre, Morales elige renunciar, ¿no? Recordando al perón del 55, ¿no? Entre la sangre y el tiempo, me quedo con el tiempo, ese sería el cálculo político. ¿Cuál era, digamos, el margen de acción que tenía Morales cuando le da la orden al ejército para que le responda eso? ¿Tratar de callar las protestas que venían en contra del presidente por el fraude? Digamos, ¿a qué se niega el gobierno, el jefe del ejército boliviano, que termina con la ruptura? Se niega claramente a poner orden en las calles, concretamente. En ese caso hubiera ocurrido lo mismo que en Chile, paradójicamente. O sea, por derecha podés decir que en Chile ocurre una cosa y por izquierda podés decir que hubiera ocurrido lo mismo en Bolivia, ¿no es cierto? O sea, se niega a acatar esa orden. Lo que sí acatan las fuerzas en Chile no lo hacen en Bolivia. Exactamente. Entonces eso genera un momento de quiebre y a partir de ese momento, bueno, pierde densidad, intensidad el gobierno y ahí el propio Morales, ante un cálculo político, decide renunciar. Pero no olvidemos también que hay una tremenda efervescencia social en la calle de uno y otro lado, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los sectores sociales que apoyan a Morales, sobre todo en la ciudad de La Paz, en El Alto, en Cochabamba, donde está toda la región cocalera, por un lado, y por otro, todos los sectores que apoyan a los opositores a Morales en Santa Cruz de la Sierra y en otros sectores urbanos también, que recrudecen los enfrentamientos en la calle, ¿no? Y eso está dirimiendo el futuro del poder en Bolivia. Exactamente. Hoy en día está dirimiendo quién va a gobernar Bolivia o hay una salida a corto plazo institucional. Bueno, lo deseable sería una salida institucional, pero el sistema político está estallado, no está estallado por completo porque no solamente renunció el presidente, sino que renunció el vicepresidente, todos sus ministros, la tercera persona en la línea de sucesión, y así sucesivamente. Habría una legisladora de la oposición en condiciones de asumir, pero no está claro, tiene que haber una asamblea legislativa, y esa asamblea legislativa debiera montar un gobierno de transición que en los próximos 90 días dictara la orden, la resolución de llamar elecciones en 90 días. Pero bueno, eso no está ocurriendo por el momento, está bien, los sucesos son recientes, pero eso no está ocurriendo por el momento, debería ocurrir en estos días, y a partir de ese momento ver si los distintos sectores en pugna bajan la tensión y se encaminan hacia un proceso de eleccionario en 90 días. Pero eso pareciera más o menos utópico, no solamente porque los ánimos están cálidos, sino porque ¿qué rol jugaría el movimiento socialismo? ¿Podría presentarse Evo Morales si se presentara que ocurriría, si no se presentara que ocurriría, transferiría su poder, su voto? Si no estuviera permitido que se presentara el movimiento socialismo, las bases del movimiento socialismo lo permitirían, o sea, es un escenario extremadamente complejo, que requiere de mucho equilibrio para una salida negociada, y los sectores opositores a Morales, fundamentalmente Camacho, que claramente es un fundamentalista, o sea, va por todo, o sea, quieren no solamente el poder y hacerse con el control del Estado, sino que existe una persecución de opositores, y una cuestión densa desde el punto de vista de la violencia. Complicado, sí, ya no era complicado. Bueno, vamos a seguir atentos y quizás te volvamos a pedir que nos visites para tratar de entender no solo Bolivia, sino gran parte del continente hoy que está complicado, ¿no? Así que... Está muy convulsionado. Sí, sí, sí. Habría que seguirlo atentamente. Está muy convulsionado. No alcanzamos a... No se alcanzó a festejar la liberación de Lula da Silva y apareció lo de Bolivia y continúa lo de Chile, lo de Ecuador. O sea, es una situación compleja el tiempo por venir en el continente. Gracias, Ignacio. Gracias a vos. Conseguí voto. Conseguí voto. Conseguí voto. Conseguí voto. Conseguí voto. Conseguí voto. ¡Suscríbete al canal!